Amigos, bienvenidos nuevamente al primer canal de noticias sobre responsabilidad social en el Perú. Hoy tenemos de invitada a Susana Gutiérrez, jefa de responsabilidad social de Pacífico Seguro. Bienvenida, Susana. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Pacífico Seguro es la primera empresa carbono neutral en el Perú y ha sido distinguida con el distintivo de empresas socialmente responsables dos años consecutivos, el 2013 y el 2014, por Perú, la organización Perú 2021. Y además tiene otros reconocimientos por la labor que realiza en responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. Por ello, vamos a abordar a Susana sobre este tema. Susana, ¿por qué decidieron ustedes ser la primera empresa carbono neutral en el Perú? En realidad para Pacífico hay una firma convicción de que el tema de sostenibilidad a nivel mundial es tarea de todos. En ese sentido, las empresas no somos ajenas a las tareas que se pueden hacer en el marco del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente en realidad. Entonces, como Pacífico pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos partir? Y lo primero que hicimos fue pensar en medir nuestra huella de carbono, medir las emisiones que generamos, ver la manera de gestionarlas para ver cómo la podíamos reducir y a la vez ver cómo podíamos compensar esas emisiones para no afectar el ambiente. ¿Y cuál ha sido el resultado en este laxo de tiempo desde que decidieron borrar su huella de carbono? Bueno, nosotros desde el año 2010 ya venimos midiendo nuestra huella, medimos, la compensamos también, y hemos logrado una reducción promedio de aproximadamente el 12% de huella de carbono per cápita, desde el 2010 a la fecha. Entonces, en realidad, no solamente ha sido desde ese lado, sino que también, como te comentaba, nosotros estamos gestionando nuestras emisiones y eso es a través del apoyo de los colaboradores, que también están siendo concientizados, que también están aprendiendo que la tarea es de todos, ¿no? Y les estamos enseñando las mejores maneras de reciclar, las mejores maneras de reutilizar los elementos que tenemos en la oficina. El uso de energía eléctrica, aire acondicionado, son varios factores. ¿Dónde encontraron ustedes la mayor fuga? Como empresa aseguradora, en realidad, nuestro mayor consumo es en el papel. ¿Papelería? Así es. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hicimos ya el año pasado es implementar el tema de pólizas electrónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el año pasado ya hemos tenido una reducción de un millón de hojas de papel, por ejemplo. ¿Un millón de hojas? Así es. De hecho, recién hemos empezado este proyecto el año pasado, tenemos un largo camino. No creemos que lo hemos hecho todo, no creemos que todavía ya hemos aprendido todo, sino que nos falta bastante por construir, bastante por caminar, pero lo que ya hemos hecho es bastante también. Si otra gran empresa en el Perú, llámese banco, financieras, industrias, quieren imitar a Pacífico Seguro, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el trámite para reducir la huella de carbono? La línea de base es medir la huella de carbono, porque uno primero, para poder tomar acción de lo que está pasando, primero tiene que saber de dónde partir. Y eso es medir la huella de carbono. Una vez que uno sepa cuánto está emitiendo, cuántas emisiones está generando, a partir de ahí es que puede tomar acciones. En nuestro caso, nos ha funcionado hacer el tema de las pólizas electrónicas, cambiar los focos por ahorradores, o poner una menor cantidad de fluorescentes con un sistema de espejos, para que tengamos la misma cantidad de luz. Un reflejo, ¿no? Así es. O por ejemplo, hacer oficinas ecológicas que aprovechen más el tema de la luz natural, impresionados caras, cambiar el tema de las tintas para que sean ecológicas, tener unas mediciones específicas en el tema de papel, para fiches, o para todos esos materiales de comunicación para tratar de ahorrar la luz. ¿Hay alguna institución que asesora Pacífico en este tema? Sí. Nosotros trabajamos con Libélula, que es una consultora especializada en medio ambiente. Y justamente con ellos también impulsamos una propuesta que se llama el Compromiso Climático Corporativo, que son las 7-6, donde todas las empresas tenemos la oportunidad de demostrar qué cosas es lo que estamos haciendo a nivel de medio ambiente y cómo vamos avanzando. Tenemos desde la Carta del Gerente General con el compromiso de seguir avanzando hasta las emisiones que se han generado, las estrategias que se han utilizado. Y bueno, son 7-6 que hay que cumplir. Entonces nosotros realmente invitamos a todas las empresas a que sean parte de esta iniciativa y que podamos todos trabajar en conjunto, porque nuevamente esto es tarea de todos, no es tarea de una sola persona ni de una sola empresa. Se realizó el COP-20 aquí en Lima. ¿Qué compromiso asumió ahora Pacífico después de esta cumbre? Nuestro compromiso es y va a seguir siendo, seguir liderando el tema ambiental. Vamos a seguir midiendo nuestra huella, vamos a seguir gestionando nuestras emisiones, vamos a seguir compensando, pero a la vez lo que queremos es que la mayor cantidad de empresas se una. Entonces por eso es que estamos impulsando, como te decía, este compromiso climático corporativo. Este compromiso se firmó en el marco de la COP-20 y la idea es promover que más empresas se unan, que más empresas sigamos trabajando juntas, sigamos haciendo sinergia para que este tema ambiental sea un futuro bueno para nuestros hijos y bueno para las generaciones venideras. Pero también supongo que es un tema que tiene que verse hacia adentro, con los trabajadores, con los colaboradores. ¿Cómo han involucrado al personal, a estos voluntarios ambientales dentro de la empresa? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos actualmente en el programa lo que se llama líderes ambientales. Entonces invitamos a los colaboradores a que sean parte de esta iniciativa y a través de ellos generamos como una suerte de capacitaciones. Les vamos soltando tips acerca de ideas de cómo tú en el día a día puedes formar parte de este cambio. Al mismo tiempo hacemos campañas junto con ellos, por ejemplo tenemos la campaña del papel de ayudar, que se trata de reciclar papel en todas las oficinas y traer papel de sus casas, papeles que ya no estén utilizando. Y esto lo donamos, por ejemplo, a asociaciones como Aldeas Infantiles. También tenemos campañas como Viernes de Botella. Entonces tratamos de hacer de una manera divertida el involucramiento de los colaboradores y lo impulsamos, como te decía, a través de estos líderes que están convencidos que el cambio también es parte de ellos. ¿Cuántos son actualmente? 300 líderes ambientales tenemos hasta el momento. ¿Qué otros trabajos, qué otros proyectos de responsabilidad social tiene Pacífico Seguro en el país? Dentro de nuestra estrategia nosotros trabajamos el tema de salud bastante fuerte. Entonces tenemos un programa bandera que se llama Pacífico Te Cuida y a través de ese programa nosotros llevamos chequeos preventivos a zonas de poblaciones vulnerables. La prevención es más importante. Así es. ¿Cómo funciona? Nosotros trabajamos en alianza con algunas organizaciones y lo que buscamos es llevar atención de calidad a estas poblaciones. Entonces llevamos campañas con chequeos a nivel de medicina general, a nivel de pediatría, por ejemplo, para asegurarnos que estén llevando un buen control de su salud y que sean personas sanas. Y en caso no fueran y tuvieran que mejorar algún tema, llevamos también charlas de prevención, charlas de nutrición, por ejemplo. ¿Nuestra nación en coordinación con municipios? ¿Cómo funciona? En el norte, por ejemplo, estamos de la mano con el CLAS, que es del Ministerio de Salud, para que podamos llevar la campaña y que pueda tener un seguimiento posterior también esta comunidad a la que estamos llegando, es en los caceríos de Sechura, por ejemplo. Entonces, es la idea, es la idea seguir generando sinergias para poder llevar una cultura preventiva y a la vez tratar de que la mayor cantidad de personas tengan una salud buena, ¿no? Con una atención de calidad. Muy bien, Susana. Yo te agradezco mucho por la entrevista y espero volver a tenerte aquí en el set principal de PCTV. Con todo gusto. Con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes también. Y para cualquier cosa, estamos a disposición siempre. Bien, gracias. Ha sido Susana Gutiérrez, jefe de Responsabilidad Social de Pacífico Seguros, una empresa socialmente responsable. Y regresamos.